Diversas fundaciones en los Estados Unidos desempeñan un papel muy importante en la sociedad latina. Una de estas es la Fundación Almanzar, que su principal especialidad es ayudar a los niños con problemas de deformaciones. Para esto se necesita la colaboración de los gobiernos, instituciones públicas y privadas, y de personas que puedan colaborar con esta noble causa. La Fundación Almanzar es un organismo sin fines de lucro que en la actualidad ha realizado diversas actividades, principalmente en los estados de New Jersey y Nueva York, para recolectar fondos que le permitan continuar con su noble causa de ayudar a niños enfermos o con deformaciones. Esto lo realiza en distintas ciudades de la República Dominicana. Le regalamos ahora dos sillas de ruedas, aquí están en su caja, y esas dos cajas de pamper, que una está la otra. Y también le vamos a hacer entrega de dos nebulizadores, porque ustedes tienen pacientes con asma. Aquí están, eso era lo que yo quería entregarle. Además de atenciones médicas, esta fundación dona medicinas, instrumentos médicos, ropa, útiles escolares y otros. El año pasado fue mi primer año participando en los operativos que el doctor hace en Santo Domingo. Nos encargamos de realizar cirugías y anestesia, obviamente, alrededor de seis o siete pacientes. Todos niños, prácticamente niños, solo un adulto, a los cuales le practicamos anestesia general. La fundación del doctor Almanzar atendió recientemente casi 2.500 pacientes de distintas enfermedades como parte de su operativo médico 2014, que cada año llevan a cabo en diferentes pueblos del interior de la República Dominicana. En esta ocasión, en el 2014, ya como fundación doctor Almanzar, nos acompañó el doctor Nelson Rosario, cirujano plástico de República Dominicana, más el doctor Ringler, y logramos operar nueve casos, entre labios leporinos, hernia umbilical y paladar hendido. Regularmente visitamos tres pueblos en la República Dominicana. Logramos ver alrededor de 2.200 pacientes. En este evento participaron decenas de profesionales de la salud, los que en la actualidad ofrecen sus servicios de manera gratuita y se trasladan al país carribeño, cubriendo sus gastos personales desde la ciudad de Nueva York, Boston y Nueva Jersey. Todo, todo lo que ustedes han traído en esta tarde, no se imaginan qué vacío ustedes llenan en este hogar. Amén. Amén. Así que nosotros no podemos darle, qué le decimos, solamente pedirle a ese que está allá arriba y que sabe que es el único que puede pagar, él sabe cuál es el valor de esta obra que ustedes han hecho. Los médicos estuvieron atendiendo pacientes en barrios pobres del Santo Domingo, El Ceibo, Ato Mayor y Pimentel. Los beneficiados en este y otros operativos recibieron prótesis de mama a pacientes sobrevivientes de cáncer, realizaron cirugías de labios leporinos, hernias, entre otras intervenciones quirúrgicas. Los galenos atendieron además a pacientes en el área de neumología, pediatría, odontología, oftalmología, cirugía, endocrinología, cardiología y ginecología. En operativos anteriores, esta fundación, la del doctor Almanzar, ha entregado sillas de ruedas, bastones y muletas a centenares de pacientes dominicanos, a los que también incluye lentes a personas con deficiencia visual. Es evidente y es justo que solo no esta fundación, sino todos los organismos que se dedican a esta noble causa, sean tomados en cuenta por los gobiernos, instituciones públicas y muchas personas que quieran colaborar. En Nueva York, Aracelis Carvajal les informó. En Nueva York, Aracelis Carvajal,